Bueno, vamos a despegar, ¿vale? Hacemos si quieres una aproximación con pasada baja por la pista del aeropuerto de Córdoba. Después vemos Córdoba desde el aire y nos vamos al campo de vuelo. Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela, cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento. Y en mi ventana sopla en el cristal, mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no. Y ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal Si algo no me sale bien He aprendido a derrapar Y a chocar con la pared Que la vida se nos va Como el humo de ese tren Como un beso en un portal Antes de que tú entiendes Y no volveré a sentirme extraño Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte de querer Dejé de volarme un día en el barro Y entre tantos barros me encontré Algo de calor sin tus abrazos Ahora sé que nunca volveré ¡Gracias! 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 Entre lo amargo del café Quedó el aroma y el calor Lo que me dio me lo dejó Cuando se fue Con la certeza y la razón Que sabe Dios quién sabe qué Que lo invisible existe Solo porque no se ve No soy la foto del carnet No soy la luz en el balcón Yo solo soy el que llegó Y el que se fue No sé muy bien a dónde voy Para encontrarme Para encontrarme Búscame En algún sitio Entre la espada y la pared Las nubes con el viento Siempre están cambiando Quizá podamos Quizá podamos ver el sol De vez en cuando ¡Oh! ¡oh! Quedarme en este mar Aunque me estrelle entre las rocas Aunque me pise el mismo pie Que antes besó mi boca No encontrar el equilibrio Y agarrarse Lo contrario de vivir Es no arriesgarse Oh, quién sabe qué Oh, no, 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 no Maldita noche que pasé No sé muy bien por qué razón Que sin dormirme te soñé Me pareció escuchar tu voz Toda la culpa es del café Que me recuerda tu sabor Y fue la voz que no escuché Y fue el silencio el que me despertó Toda la culpa fue Del aire que rozó mi piel De la piel que me guardó el calor El mismo con el que forjé Mi oxidado corazón Las cosas que no pueden ser Son todas las que he sido yo Las mezclas no me salen bien Ahora sí Parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó Si es por esos libros Nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo enloquecé Me lo enseñó una bruja Ruinas Ruinas No ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza Raro No digo diferente Digo raro Ya no sé si el mundo está al revés O soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me enseñó Si es por el maestro Nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo lo que sé Me lo enseñó una bruja No sé si el mundo está al revés 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 Gracias.